Hola amigos bienvenidos nuevamente a CiroTrader en esta oportunidad quiero explicar cómo hacer retiros desde el broker NinjaTrader bueno aquí estamos en la página principal ninjatrader.com está la versión en español entonces lo primero que tenemos que hacer es venir a la pestaña ayuda y vamos donde dice administración de cuenta vamos a dar clic y vamos a buscar la opción que dice haga retiros aquí está listo vamos a la opción de retiros pueden guardar este link siempre va a ser el mismo igual lo voy a dejar en la descripción del vídeo retiros online y tenemos que seleccionar el tipo de retiro tenemos cheques dice sólo para eeuu giro o inclusive podemos transferir nuestro dinero del broker ninja trader a otro broker en esta en este caso en este ejemplo pues vamos a hacerlo como un giro internacional es decir voy a retirar de la cuenta en el broker a mi banco personal en latinoamérica específicamente en colombia bueno siempre recomendar las recomendaciones que lean todo detalladamente cualquier duda o aclaración de casos pues muy particulares acá dice contactar al soporte técnico de ellos directamente listo tener en cuenta que las peticiones de retiro sólo serán procesadas si tiene suficientes fondos si se operó el día de hoy pues esos fondos todavía no estarán disponibles para retirarlos ejemplo que hoy gane 500 dólares y los quiero retirar no tendría que esperar hasta el siguiente día bábil para solicitar ese retiro listo tener pues esos detallitos en cuenta otra cosa súper importante es que los retiros pues van a ser enviados al nombre y a la dirección de cuenta generalmente desde desde donde se envió el dinero es decir si aquí estoy yo con mi banco digamos bancolombia y envíe el saldo para aperturar mi cuenta con el broker pues normalmente a esa misma cuenta es donde debo hacer los retiros listo a la cuenta que esté a mi nombre bueno repito cualquier duda ya casos muy particulares pues se pueden poner en contacto directamente con ellos aquí vamos a hacer un ejemplo seleccionamos entonces o qué necesitamos primero bueno los detalles de la cuenta esta parte de detalles de la cuenta es de nuestra cuenta con el broker en este caso ninja trader brokerage listo entonces nuestro nombre vamos a ir diligenciando nuestro nombre nuestro número de teléfono nuestro correo electrónico después tenemos que seleccionar si nuestra cuenta está con dorman o con philip capital y los últimos dos datos es el nombre de la cuenta estos datos los recibimos al correo cuando recién abrimos nuestra cuenta real recuerden que está explicado en los tutoriales anteriores de cómo abrir una cuenta real a uno le llega un correo con el nombre de cuenta generalmente el nombre de cuenta es el mismo nombre de uno completo y el número de cuenta normalmente son una combinación de letras con números listo y acuérdense que en su correo también recibieron el username o el nombre de usuario ese nombre de usuario es solamente para la plataforma ninja trader 8 o sea ese no lo vayan a usar acá ese nombre de usuario es el que arranca o empieza con sus iniciales en este caso mi nombre de usuario para ninja trader empieza así repito aquí no la necesitamos acá necesitamos nuestro nombre de cuenta que es nuestro mismo nombre listo y el número de cuenta que es una combinación de números y letras listo entonces ahí lo vamos a diligenciar después tenemos que seleccionar la moneda detalle a tener en cuenta el mínimo para retiro es de 250 ok y pues obviamente hay que tener esa cantidad seleccionamos la moneda tenemos varias opciones escogemos dólares y la cantidad a retirar tenemos dos opciones la cantidad que nosotros personalicemos o retirar todo el balance entonces vamos aquí indicar la cantidad y en la parte inferior detalles del giro acá en detalles del giro tenemos cuatro casillas la el diligenciamiento de esas cuatro casillas inclusive cinco pues va a depender dónde estamos ubicados nosotros listo yo voy a hacer el ejemplo para latinoamérica específicamente para colombia pero pues para toda latinoamérica será igual que vamos a necesitar el nombre del banco obviamente el número de cuenta bancaria y el código internacional swift listo estos otros datos que nos solicitan acá por ejemplo el número de ruta o bsb esto es en el caso de bancos australianos o el iban es para bancos europeos listo para latinoamérica necesitamos el código swift así pues como medio raro listo bueno yo trabajo o tengo mi cuenta en bancolombia entonces vamos aquí a copiar el nombre del banco pegamos y el código swift aparece acá aquí estoy en la pestaña o en la opción de bancolombia de giros internacionales desde el exterior a bancolombia como recibir un giro y aquí nos nos regalan o nos ofrecen el código swift entonces el código es este copiamos y lo vamos a pegar aquí listo aquí vamos a poner nuestro número de cuenta bancaria y instrucciones adicionales yo les recomiendo que pongan pues un número telefónico y de pronto su dirección no es necesario pero es una recomendación por lo menos el número de teléfono listo posteriormente vamos a hacer clic en hacer retiros ok déjenme segundo termino de diligenciar todos los campos y ya comentamos que es lo siguiente muy bien aquí ya están los datos completos ahorita vamos a hacer clic en haga retiros y nos dice gracias por completar la forma de retiro online usted recibirá confirmación vía correo electrónico una vez que su solicitud haya sido procesada un detalle a tener en cuenta al momento de hacer solicitudes de retiro es los días viernes deberían hacerlo antes de las 11 de la mañana ahora en nueva york si hacen una solicitud de retiro un viernes después de las 11 de la mañana ese retiro será procesado el siguiente día hábil es decir el lunes ok de lo contrario si no es un viernes es decir entre lunes y viernes antes de las 11 de la mañana no hay ningún inconveniente en cualquier hora en cualquier momento se puede hacer la solicitud y la aceptación digamos del retiro será procesada entre 24 y 72 horas normalmente no se demora tanto y normalmente un retiro se demora 12 24 horas bueno esos han sido todos los pasos espero que sea útil esta información recuerden darle like al vídeo y compartirlo nos vemos en un siguiente tutorial